Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 3 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la statica HV Que bueno ya traje pues en mi opinión la mejor clase Pero lo bueno que tienen estas armas que son tan buenas Que podéis hacer muchísimas combinaciones de accesorios y siguen siendo metas y siguen siendo buenísimas Así que en este caso pues os voy a traer una clase que os va a servir tanto para instancias cortas como intermedias Aunque como ya sabéis pues el fuerte de estas armas es ese time to kill en distancias cortas que explotas a los enemigos Así que vamos allá con la clase Comenzamos en la bocacha y bueno le metemos el silenciador quartermaster que nos va a ayudar con el control de retroceso Que nos viene muy bien ya que esta arma pues al tener tanta cadencia se mueve un poquito Y con este accesorio pues reducimos pues un poquito ese retroceso y hacemos que sea más fácil de utilizar Y por supuesto no aparecemos en el minimapa cuando disparemos También seguimos manteniendo el nuevo accesorio en el acople, la empuñadura de cuerda Nos va a ayudar con el control de retroceso horizontal y por supuesto pues nos ayuda para esas distancias cortas Mejorando la movilidad, la movilidad mientras apuntamos y el tiempo de sprintado Y de esta manera pues va a ser mucho más fácil de utilizar en distancias cortas y mucho más fácil rushear a los enemigos Como lo vamos a utilizar también para distancias intermedias le vamos a meter el caño largo garrote 8 Que nos va a ayudar con ese alcance de año haciendo que tenga pues mejor tentu kill en distancias intermedias Y podamos abatir cuanto antes a los enemigos Una culata que hay que meter 100% la ligera espir 34 Que nos va a mejorar la movilidad en general y también la velocidad de apuntada Así que nos viene genial para esas distancias cortas Aunque nos penalice un poquito el control de retroceso con los accesorios que hemos metido no se va a notar nada En este caso pues le voy a meter la mira a la NIDAR modelo 2023 Que le sienta genial, hace que sea pues mucho más fácil pues ver a los enemigos Una imagen pues más nitida y más precisa Pero como siempre digo podéis equipar la mira que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejad en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós